De mi cura. Sobre mi piel y mi alma, yo viajando por la adversidad, yo volando sin poder asimilar que mientras de cada límite estoy. Hoy, sin querer, te miré en tu foto y me transporté al calor de tus besos y te acaricé. Te tome, te llené, paso a paso me da espacio, pude esquivar la contrariedad. Tu alma sabe que en las viajas por tu adversidad, mientras vuelvo sin poder asegurar que a pesar de cada límite estoy. Hoy, siempre seguro que, más allá de toda lógica, salvo a toda reconciliación, detrás de cada límite estoy. Hoy, hoy esperte, te busqué, no falta estar contigo. Hoy. 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 Hoy.